Gracias Edgar por ese informe. Y según la encuesta Bogotá como vamos, el 46% de los bogotanos quedaron desempleados en la pandemia. El sondeo asegura que el 86% de los ciudadanos se sienten inseguros en la capital del país. Bogotá como vamos entregó un nuevo resultado de unas encuestas realizadas a 6 mil bogotanos, según la cual el 46% de los ciudadanos se quedaron sin empleo durante la pandemia. Y casi la mitad de los encuestados manifestó estar insatisfecho con su situación laboral. Sin embargo, 6 de cada 10 personas encuestadas dijo no considerarse pobre. Los ciudadanos encuestados ven con malos ojos el futuro de Bogotá en los próximos 5 años. Solo el 25% de los encuestados consideró que las cosas van a estar mejor que hoy en los próximos 5 años. Además, solo el 8% consideró que las cosas van por buen camino. Sin embargo, los encuestados que se sienten orgullosos de su ciudad superan a los que no se sienten orgullosos con un 44% y un 36% respectivamente. En temas de seguridad, de cada 100 personas solo 4 se sienten seguras. Solo el 4% manifestó sentirse seguros en la ciudad. Con mejores resultados vimos la percepción de seguridad en el barrio, ya que el 12% de las personas consideró sentirse seguros en el barrio. También, siguiendo los temas de seguridad, el 82% de los encuestados consideró que su mayor preocupación era la existencia de delincuencia expresada en casos de homicidio y hurtos. El 19% de la población encuestada calificó como buena la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el 81% restante cree que no ha sido la mejor administración.